Hola, soy Lucas del Lago, y estás viendo Canal Espíritu de Dios. ¡Bienvenida a este programa! ¡Predicando a Cristo! Con nuestra invitada, Francisca Silva. Va a hablar fuerte y nos va a... ¿Por qué va a dar gracias a Dios en este momento? Le doy gracias a Dios porque me da la vida y la salud, porque nunca me ha faltado nada y porque puedo estar en el programa de nuestro hermano Lucas y que resulte todo muy lindo. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Ya, vamos a cantar el alabanza de la alegría. Ya. Ya. Uno, dos, tres. La alegría está en el corazón de aquel que ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Un sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Un sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Que ya conoce a Jesús. Muy bien, ¿se pueden sentar mis hermanas? Ya. Ya, hermana de Scarlett, ya. Con cuidado, con cuidado, ya. Ya, mucha, eh, ya. Ya, eh, la toco a nuestra hermana de Scarlett, que dé la gracias a Dios. Ya, que se cayó ya. Bueno, le doy gracias al Señor por la vida y la salud, porque me he podido llegar a su casa de oración, porque nunca ha saltado de la comida en mi hogar, y porque ha podido llegar al programa de la semana. Ya, nuestro hermano Benjamín, que dé la gracias a Dios fuerte, por favor. Le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios, porque me ha dado la vida y la salud, porque me ha dado la vida y la salud, porque tengo una familia, porque tengo un niño. Muy bien, eh, ahora nuestra hermana Panchi, como estamos ya en la Semana Santa, nos va a leer sobre la crucifixión de Jesús. En el programa siempre vamos a contar distintas historias, el próximo programa le va a tocar a nuestra hermana Scarlett, leer el libro, eh, bueno, la lección de David, ya. Eh, yo voy a leer un libro de mi casa que está de David y ella lo va a leer. Pero ahora le toca a nuestra hermana Panchi sobre la crucifixión de Dios, que es lo que nosotros celebramos en la Semana Santa. El motivo por qué celebramos la Semana Santa. Vamos a leerlo. Adelante. La crucifixión. Jesús había sido arrestado. Pilato, el jefe romano en Judea, ordenó que lo azotaran. Los soldados, para burlarse, hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cama. Friéndose de él, también le pusieron una capa roja. Pilato presentó a Jesús a la gente y dijo que pensaba que no era culpable de nada. Pero la gente comenzó a gritar, clávenlo en la cruz. Pilato tuvo miedo. Le preguntó a Jesús de dónde era, pero Jesús no le contestó. Finalmente, Pilato entregó a Jesús para que lo mataran y los soldados se lo llevaron. Jesús cargó su cruz hasta un lugar llamado Golgota, que quiere decir calavera. Y Jesús fue clavado en la cruz. Jesús vio a su madre y a Juan, el discípulo, a quien amaba mucho, y les habló. Jesús dijo que tenía sed. Entonces, empaparon una esponja en vinagre, la ataron en una rama y se la acercaron en su boca. Probó el vinagre, dijo que había cumplido con todo lo que debía hacer y murió. A ver, muchas gracias, hermana Panchi. Aquí salía solamente hasta donde... Bueno, mis hermanos, como decía nuestra hermana Panchi hace un rato, sobre la crucifixión de Jesús. Además, como ustedes están viendo ahora, estamos en un nuevo estudio que es el nuevo estudio del programa... ¡Predicando a Cristo! ¡Claro que sí! Y el uno va a ser el programa de la niña de Dios, ¿no es cierto? Entonces, además, después de eso, ¿qué pasó con la crucifixión de Jesús? Al tercer día de su muerte, ¿qué pasó? Bueno, el Señor Jesucristo, al tercer... Bueno, Él estuvo dos días crucificado, porque al tercer día nuestro Señor nos salvó y nos liberó de la muerte, porque Él revivió. Y si Él no hubiese revivido, nosotros nos creeríamos en su palabra. Claro, Él resucitó de la tumba y hasta lo vio María con otras mujeres más, ¿no es cierto? Y eso fue un gran milagro. Él fue a ver a sus discípulos y después... Terminó la... Se fue al cielo con Dios, ¿no es cierto? Todos los discípulos lo vieron cuando Él fue al cielo con sus manos abiertas para ir con Dios. También nos vamos a cantar un colito. El último colito va a cantar. Mirad, bendecirá Jehová. Vosotros los hijos de Dios, mirad, bendecirá Jehová. Vosotros los hijos de Dios, alzad nuestras manos, batirlos a Él y decir que tan solo eres fiel. Alzad nuestras manos, batirlos a Él y decir que tan solo Él es fiel. Jesucristo está pasando por aquí. Jesucristo está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza va. Cuando Él pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza va. Muy bien. Y de nuestra mamá, dale que, bueno, irá a decir algo por, te agradezco que está con Dios después de hacer este programa. Bueno, estoy muy agradecida por el Señor Jesucristo. Me siento muy halagada con todo lo que hemos hecho hasta el momento. Porque Dios nos ha bendecido con este programa maravilloso. Hemos podido tener unos momentos muy emotivos igual en algunas partes. Bueno, hermanos, cuando este programa se termine, bueno, nosotros vamos a tener como unos 19 o 25 años. Bueno, hermanos, entonces esto será lo más maravilloso que me ha pasado. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien. Pero ya lo que dicen otras manajeras, es verdad que ya más grandecitos nos sabemos que vamos a seguir. Porque si no, vamos a tener dinero y vamos a tener un canal por televisión, quien sabe. ¿No es cierto, hermana? Nuestro hermano, obviamente, no hay que hablar por eso. Cuando estemos un poco más jóvenes y porque... Porque ahí va a terminar el programa y porque... Cuando terminas hoy, las series. Ya. Muchas gracias, hermano Benjamín. Muchas gracias. Qué bonito. Ya. Bueno, muchas gracias por haber visto nuestro programa de Icarna Trista. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Gracias. ¡Voy. 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 ¡Gracias!